Bueno, pues estamos con San Antonio Gómez, directo de la banda del Lanzareno de Huelva. Bueno, ¿cómo esperáis este concierto hoy en San Antonio? Bueno, pues lo esperamos con mucha ilusión. Hace muchísimo tiempo que no venimos por aquí y con muchas ganas de que puedan escuchar a la banda de Huelva. ¿Y qué contratos tenéis para esta próxima semana de San Antonio? Pues los contratos los mantenemos gracias a Dios. Tenemos el domingo de Ramos en Los Mutilados, allí en Huelva. Lunes Santos en las Tres Caídas, también en Huelva. Martes Santos aquí en Sevilla con el Cerro. El Mielcoles Santos nos desfazamos a Cádiz, la hermandad de la Sentencia. Jueves Madrugada en nuestra hermandad con el Lanzareno. El Viernes también vamos al Lanzareno de Olivares. Y el Sábado Santos cerramos nuestra Semana Santa con los Santintierros de la Roda. ¿Y en cuanto a los estrenos musicales, qué tenemos para esta noche? Pues precisamente hoy vamos a hacer el estreno de una marcha llamada Consagración, que está dedicada a todos los músicos de la banda. Es obra de chavales de la banda que han querido regalárnosla. Y bueno, cuando más es pichéco ya... ¿Y qué esperas para esta próxima Semana Santa? Pues yo lo único que espero es que no llueva. Que ya podamos disfrutar una Semana Santa de verdad y nos estén tranquilos como todos los años, mirando para arriba. Muchas gracias, Antonio, por estas entrevistas y un placer. Gracias.